bueno estamos acá en manifestación desde hace cinco semanas prácticamente la lucha docente ha visibilizado otras situaciones esta ley del cual estamos hoy prácticamente la sociedad de distintas organizaciones manifestándonos para su derogación ya venía digamos este en enero febrero ya estuvo presente pero se había silenciado por el tema de las campañas electorales y con la lucha docente rápidamente sea sancionado en las dos cámaras a fin de que minimice visibilice o contrarrecte la movilización docente en reclamo de reclamo salarial y las condiciones en que mayoritariamente las docentes mujeres trabajamos en distintos contextos educativos en la provincia de salta que esta manifestación también dio otras y visibilizó otras problemáticas gravísimos con el tema de la situación en que se encuentran las infraestructuras escolares y también visibilizó otras contextos de los trabajadores en la provincia de salta lo cual ha aunado aún más la gravedad de los hechos como es la salud no el sector salud también se unió a la lucha docente y si bien en la pandemia habían sido valorados y habían sido puestos como héroes que mayoritariamente también somos las mujeres las que cuidamos la vida las que preservamos no en el sector salud pero ahora directamente se ha criminalizado estos reclamos salariales que es de público conocimiento por otra parte también esta ley que ha hecho que digamos que tenga mayor reacción no sólo de estos sectores tanto docente como salud sino también a otras organizaciones políticas organizaciones sociedad civil y la sociedad en su conjunto hemos salido a la calle masivamente y hemos podido visibilizar y también digamos aunar el esfuerzo con esta visibilización la solidaridad de otras provincias como jujú y tucumán y otras provincias que se han llegado a la marcha y se ha movilizado toda la provincia en distintos y en distintas fechas y que hemos copado las calles hemos copado las rutas hemos copado los pasos también a digamos al digamos a lugares donde realmente este acceden otros formas de extracción de la riqueza de la provincia donde las docentes estamos actualmente poniéndole cuerpas de resistencia frente a este extractivismo no y bueno el discurso del señor gobernador y sus ministros ha puesto mucho más digamos la reacción de resistencia frente a ese discurso que que es prácticamente anti derecho y por supuesto es una violencia simbólica política económica contra este sector feminizado digo esto porque también si bien soy docente en la escuela media estoy dentro de la lucha docente más que nada nosotros somos activistas una organización de sociedad civil que acompañamos justamente no sólo desde las escuelas sino también desde las calles a situaciones de extrema vulneración de los derechos y bueno estamos acá con contra esta ley anti piquete es un totalmente anti derecho y que en del cual para nosotras haber mandado en la represión es la respuesta del que siempre se ha caracterizado desde la asunción del primer mandato del señor sainz y que a nosotras llegamos a los movimientos feministas nos ha puesto los pelos de punta como decimos y es y fortalecernos para poder contrarrestar no sobre todo en la época de pandemia donde mayoritariamente las que hemos sido golpeadas por por la pandemia y hemos sido golpeadas institucionalmente la detención en el cierre de merenderos comedores fue en este gobierno no más que cuidar a una sociedad fue violentar bueno si hay algo más que podamos compartir es mi parecer te quiero preguntar cuál fue el rol de los sindicatos estos últimos meses entiendo que muchos sindicatos tradicionales no acompañaron las protestas y que de hecho se reunieron con el gobernador antes de sancionar esta ley entonces te quiero preguntar cuál es el papel que vienen llevando adelante en tanto los sindicatos como los gremios en este caso nuestro gremio que el adp y citepsa también y otros este siempre estuvieron como al margen como observadores de lo que se estaba generando en las calles no como protesta últimamente se han involucrado cuando las cosas ya irá incontrolable digamos la masiva participación en las calles y el cierre de las escuelas pero no hubo ninguna este como diría un acuerdo de solidaridad con nosotras en distintas asambleas para nosotros las asambleas son muy importantes y creo solamente es mi punto de análisis como activista que para poder transformar como dicen también en las palabras más usadas dentro de las campañas electorales que la educación es el eje central de estos gobiernos en la práctica no se ve porque no se ve porque nosotras consideramos que no hay una intención de políticas educativas que transforme estas graves problemáticas que no sólo es esto en estos tiempos que ya viene ocurriendo en otros gobiernos pero no habíamos tenido tanto tanta persecución sobre todo por el activismo y también por el como castigo en la sanción en este caso de las luchadoras que están al frente de las distintas agrupaciones de los docentes no tanto del interior como salta capital entonces pensamos que si realmente hubiese una cuota de interés de los señores ministros no mandaría a funcionarios de cuarta que no tienen justamente la capacidad de decisión frente a los reclamos que hacemos los autoconvocados pero si se reunieron digamos los señores ministros con estos gremios que para nosotros no tienen legitimidad que están totalmente cooptados y que no llevan realmente lo que se solicita de lo que se acuerda en la asamblea para nosotros en la asamblea y selección de reclamo es el es realmente como decir el corazón del sentimiento de la lucha quien no conoce una asamblea que dura entre tres o seis horas que generalmente es así realmente desde ese lugar podría tener incidencia dentro de las políticas educativas y no mandar funcionarios que no tienen poder de cause en estas trying una decisión para escuchar justamente a nuestros referentes y representantes de los distintos lugares de de dónde venimos no porque ustedes estamos allí tienen decidido alguna otra medida de lucha de acá en adelante hasta ahora las luchas hemos podido llamar digamos para crear mayor fuerza A estas otras organizaciones de sociedad civil, tanto de organizaciones políticas, tanto es así que ayer lunes estuvo una de nuestras compañeras, que es una diputada nacional, que fue candidata a gobernadora, Elía Caliba, quien dio fuerte apoyo con el esfuerzo de otras diputadas nacionales, llamando también a esta provincia, o sea, a sus gobernantes o funcionarios, que puedan crear un ámbito de diálogo, ¿no? Bueno, es una de las estrategias que estamos poniéndolo en, digamos, en los medios, la prensa, para ver de qué manera realmente hay un interés, que generar un interés de parte del gobierno y sus funcionarios, especialmente los señores ministros, para que reciban, no que envíen a sus secretarios o algunos funcionarios, que lo único que hacen es recibir, digamos, el pliego de reclamos, y dicen, quizás volvamos a tener alguna comunicación mañana o pasado, o sea, no hay un interés realmente para destrabar este conflicto de reclamos salariales, que cada vez se va encruciendo, no es que va a bajar, por ejemplo, en mi escuela hubo casi un 90% de apoyo a la lucha docente, o sea, que prácticamente la escuela no está más que con la señora directora y a la ordenanza alguna para no cerrar las escuelas, pero algunas escuelas están cerrando, y creo que como activista militante es poder tener la predisposición también de ambos lados para sentarse en una mesa política de diálogo, eso no hubo hasta ahora, no hubo ningún diálogo ni interés para escuchar, o sea, el trabajo que hacemos en cada asamblea, como bien le dije, nos lleva entre cinco o seis horas, o sea, tres horas es poco, ¿por qué? Porque de ahí tiene que salir realmente, digamos, propuestas que puedan transformar en algo que sea viable para volver a las escuelas. Si este escucha no es posible, es muy difícil que volvamos, porque ahí en esas asambleas se escucha realmente la verdadera realidad de la educación, de cómo los pasamos, las maestras, los profesores, no solamente en Salta Capital, mucho más duro es la vida en el interior de la provincia. Creo que como mujer indígena, como docente, también estoy en la lucha con las mujeres indígenas que luchamos para que nuestras lenguas puedan trabajar con el español y nuestras propias lenguas en las escuelas, cuestión que no se valora económicamente, y es una lucha importante para nosotros que en estas asambleas trabajarlo y poner como uno de los ejes también de reclamo y reconocimiento económico.